Una nueva edición de lo que es la Maratón, esta Maratón que desde que comenzó la gestión de Nicolás la hemos venido llevando adelante y la verdad que con el día que nos acompaña para que la gente también pueda disfrutarlo, no solamente de la Maratón sino también de la caminata. También están los jardines, estamos festejando el Día de los Jardines de Infante. La verdad que es un día de festejos, un día donde podemos disfrutar y donde toda la gente de San Justo y de la región puede venir a la ciudad a disfrutar. Bueno, el alcance que ha tenido esta Maratón, el reconocimiento que tenemos gente desde corriente que se ha venido hasta aquí. Tal cual, a ver, no solamente corre la gente de la zona sino que también viene de otras provincias y eso es porque la Maratón realmente vale la pena y la gente viene y la disfruta. Y esto es todo gracias a la decisión de Nico de poder llevarla adelante en este San Justo Ciudad de Eventos, en este San Justo donde no paramos nunca de tener algún tipo de evento de diferentes índoles, sea Maratón, sea de auto, sea de música, a ver, y de muchísimas otras cosas más que los sanjustinos y la gente de la región los puede disfrutar. Así que vamos para adelante, vamos a continuar con la gestión de Nicolás y obviamente que los esperamos a todos para que puedan disfrutar de todos los eventos que tenemos planeado para estos meses que nos quedan hasta fin de año. Bueno, por último, remera nueva. ¿Cómo? Remera nueva, vemos con colorcito. No vengo a correr, pero sí una remera la verdad que vale la pena y que obviamente es todo gestión. Por eso estamos tan convencidos que Nico tiene que continuar y obviamente queremos acompañarlo para que San Justo se siga transformando y siga siendo tan hermoso como viene siendo.